Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, se reunió este lunes con el Consejo Nacional Agropecuario para dialogar sobre la propuesta Prosperidad Compartida, que busca erradicar la pobreza y desigualdades de campesinas y campesinos. Sheinbaum explicó en el encuentro que la propuesta busca apoyar a pequeños productores para que mejoren sus condiciones de vida. Nuestro país es diverso y nuestro campo es diverso, y no puede hacerse una sola política para todo el campo, porque hay campesinos de autoconsumo, hay pobreza rural, hay pobreza extrema rural y al mismo tiempo hay productores de exportación. Tenemos que generar las condiciones para la prosperidad compartida, para que el agricultor de autoconsumo tenga todas las condiciones para alimentar a su familia y producir más, para que no haya pobreza extrema y rural y al mismo tiempo podamos seguir exportando, explicó. Además, expuso que una de las prioridades de su gobierno, en caso de ganar las elecciones, será atender la escasez del agua potable, por lo que adelantó una estrategia para tecnificar el campo, que permita eficientar la distribución del agua de riego. De esta manera, la tecnificación del campo tiene que ir acompañada de fuentes renovables de energía por el tema de los costos del bombeo agrícola y al mismo tiempo con una tecnificación que permita distribuir el agua, señaló. Asimismo, recordó que México ha vivido una sequía prolongada que ha afectado al campo, por lo que su proyecto busca la implementación de estrategias que consideren la falta de agua para evitar circunstancias de crisis. Nosotros tenemos que pensar que los años siguientes van a ser de sequía para poder trabajar bajo las condiciones de mayor vulnerabilidad, que nos permita cierta resiliencia frente a años que puedan ser de lluvia, agregó. Por otro lado, la candidata presidencial de Morena reconoció la importancia de aumentar el financiamiento para incrementar la producción y terminar con los intermediarios que absorben un alto porcentaje de las ganancias que deberían llegar a los agricultores. Necesitamos aumentar la producción con más financiamiento. Ordenar la comercialización. A veces el productor es el que menos recursos recibe. A veces llega a un punto donde gastan más de lo que reciben por el producto. Y una buena parte se va a los intermediarios. Expuso.